¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog hablando de la UEFA Champions League. Sabéis que acaba de quedar eliminado el FC Barcelona y el Manchester City, seguramente dos de los más serios o claros candidatos a ganar esta Champions. Bueno, lo ergué antes, ahora ya al carrer, o sea, es como va la movida, ¿no? Dos equipos que, a priori, todos en el esquinieles decíamos que iban a pasar. Si acaso el que dudábamos un poco más o que podías dar un margen de error era el City, pero lo del Barça hoy, ojito, que esto yo creo que, no sé, yo no me acuerdo de nada tan épico a favor de la Roma, me refiero. O sea, algo tan épico en Champions, después de la remontada aquella de la final del Milan-Liverpool, poco más me puedo acordar yo de algo tan épico como que te levante una eliminatoria así la Roma al Barça. Dicho esto, si os molen estos partidos, o sea, estos partidos, sí, estos vlogs, pues podéis reventar el botón de like, también comentar abajo lo que vosotros queráis, ya sea de hoy o de lo que se viene mañana. Y si eres nuevo, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de ellos. Antes de nada, también quiero recordaros que tenéis en mi Instagram el sorteo de una camiseta de cualquier equipo o cualquier selección, pasaros por allí, lo tenéis abajo en la descripción. Y ahora sí que vamos a empezar ya hablando lo primero por el Manchester City, ¿vale? Lo más rápido por el Manchester City. Aquí hubo una cosa muy clara, el Manchester City salió muy fuerte, marcando muy pronto, tal y como supongo que Guardiola tendría preparado, apretando el estadio a tope. Pero luego hubo una jugada, chicos, que fue un gol anulado al City por un fuera de juego que yo creo que... No sé dónde se lo sacó, ¿vale? Si fuera juego yo no sé de dónde lo inventó, porque estaba en línea Sané, fue después de un rebote, empujóla, era gol. Y eso fue justo antes del descanso. Y después de eso, o sea, justo al descanso, cogió Guardiola y dijo a tu tío Mateu, shut up. Y dijo el otro, shut up, crack, tira para la grada y verás qué bien se ve desde ahí, que tienes una panorámica que vas a flipar. Y, bueno, pues el Pep se fue para la grada y el equipo del Alcarré. Sí que es verdad que luego marcó el Liverpool dos goles, pero evidentemente el City sacó a Güero, sacó a toda la artillería y aún así no pudo meter mano. No, porque ya te digo, el Liverpool hizo un partidazo, también te digo que evidentemente esa ayuda arbitral fue bastante trascendental, porque no es lo mismo que irme a marcar uno y que te falten dos a marcar dos y ya que eso te falte tal. Pero bueno, en cualquier caso, el Manchester City, que yo había dicho, joder, el Manchester City va a pasar fijo, si acaso el Liverpool sí que yo era de aquí pintó la cara en Liga, fue lo que dije, fue el único margen de error que di. Pero bueno, tenemos al Liverpool en semis. Oye, por cierto, yo me alegro porque a mí el Liverpool me cae de puta madre. O sea, hay un equipo que de Inglaterra y es de los que más me mola. Y, bueno, pues se demuestra una vez más que los petrodólar, como el PSG, pues parece ser que no carburaron. El City ganó la Liga muy easy, pero en Champions, en cuartos, out. Y ahora sí que nos vamos a meter en el partido del Barça-Roma, porque esto yo no lo entiendo. O sea, no entiendo este partido, no entiendo cómo se pudo dar este resultado. No sé si me lo podéis explicar vosotros, si sois del Barça, pues oye, os acompaño en el sentimiento, chicos. Porque cuando ganes 4-1 en casa y vas afuera y dices tú, joder, con un 4-1, 4-1, por favor. No te digo que tengamos que ganar, pero amarrar un empate, tío, por lo menos. Pues ¡pum! Nada más empezar, al poco empezar, ¡pam! Balón a la espalda, que yo todavía no sé qué estaba haciendo, no sé si era Jordi Alba con un titi. Ellos dos, con Zeco. Zeco no hay un tío especialmente rápido, vamos a explicarlo así. Pues el pavo se mete en la espalda, un balón a la espalda de De Rossi, queda solo, gol. Luego el penalti, que para mí es penalti, ¿vale? Y un penalti bastante claro, Piqué parece que va tropezándose, luego de la que cae así la tijera a Zeco también. Y De Rossi, que lo tira de puta madre. Y luego el tercer gol ya, que venía ya de avisar la Roma varias veces. Y de hecho hizo ya un paradón, no sé si fue a... ¿a quién fue? A Colarov. Un centro pasaba el segundo palo, que remataron y ahí en plan medio bolea no sé cómo, y sacó una mano inclina de Ter Stegen. Pero es que venía avisando, venía avisando. Y cogió Manolas y clíngolo, pa' adentro. El Barça afuera, el Barça al carré, el chiringuito va a dar la noche a todo el mundo, chicos. O sea que va a ser la hostia eso. Toda la prensa, todos los periódicos, todos los medios van a estar hablando de esto. Y mañana hay otros dos partidos, el Sevilla y el Madrid. No sé, espero que no haya ahí, no sé, la sorpresa es que pueda haber el Real Madrid. Y yo no creo que vaya a mamar ahora contra la Juve, no sé, no lo sé, yo ya no digo nada. Y lo del Sevilla contra el Bayern, jugando en casa del Bayern, o bueno, tampoco no digo nada. No sé, vosotros opinad abajo en comentarios y mañana volvemos a hacer otro vlog como este. Pero ya os digo, lo de hoy fue jodidamente increíble. A ver qué partidos pasen mañana, a ver qué nos queda para Semis. Y vosotros en comentarios opinad, chicos. Ya os digo, no me esperaba para nada lo de la Roma. La Roma era cómo era lo que ponían, el caramelo, la golosina, cómo era la... Y acababa en plan de que era el equipo más fácil. Pues el equipo más fácil acaba de crujirse al que va a ser campeón de la Liga de España, que en teoría tiene al mejor equipo y que tiene a Messi. Y se lo crujió mereciéndolo además. No sé, la caraja fue muy real. Así que nada, chicos, yo solamente deciros esto. Si sois nuevos, lo mismo, suscribiros, dejad un buen like, opinad abajo, ¿vale? Con todo lo que queráis. Salseo de hoy, salseo de mañana, lo que sea. Y nada, recordad pasar por el lista. Venga, ánimo, chavales. Los que seáis del Barça, ánimo. Los que seáis del Manchester City, ánimo también. Y mañana, a ver qué pasa.